En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de la siguiente propiedad. Si NO Q implica NO P, entonces P implica NO NO Q. Fundamentalmente es un ejemplo en el que se aplica la regla de la introducción de la doble negación que vimos en el vídeo anterior y la regla del modus tolic. Corresponde a esta demostración, la demostración que está en la pantalla, en la página 9 del tema 2 de la asignatura de Lógica Matemática y Fundamental. Y consiste la prueba en lo siguiente. Si tengo que demostrar que P implica NO NO Q, utilizaré la regla de introducción de la implicación. ¿Qué significa eso? Se supone la parte izquierda, P, y hay que demostrar la parte derecha, NO NO Q. Bien, NO NO Q lo podemos demostrar utilizando modus tolic, pero para poder aplicar modus tolic necesito tener NO NO P, la negación de NO P. Pero eso se obtiene directamente a partir del supuesto P, aplicando la regla de introducción de la doble negación. Esa es la demostración que está en el curso de Lógica y esa va a ser la primera demostración con la que vamos a poner en LEA. Vamos a intentar traducir una demostración que se parezca lo máximo posible a la que está en esta transparencia. Bien, antes de empezar con la demostración, como siempre, importamos la librería de tácticas, declaramos que P y Q van a ser variables sobre proposiciones y ya empezamos la primera demostración. En fin, la hipótesis, por usar casi los mismos números, la hipótesis es que NO Q implica NO P. Y la conclusión es que P implica NO NO Q. Bueno, vamos a ver cómo hemos hecho la demostración. Lo primero, suponer P para finalmente demostrar P implica NO NO Q. Pues lo mismo, en la línea 15, mirad, esto es lo que hay que demostrar, supongo P y le doy, le asigno la etiqueta H2. Bien, mirad que en este momento tengo la hipótesis H1, H2 y la conclusión tiene que ser NO NO Q. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, a partir de P, como estamos razonando hacia adelante, puedo obtener NO NO P. ¿Cómo? Mirad, eso es lo que aquí hemos hecho. De P he obtenido NO NO P. ¿Con qué regla? Con la introducción de la doble negación aplicada a P. Bueno, pues con la introducción de la doble negación, que era esta regla de aquí, recordad, era A implica NO NO A, esta es la regla de introducción de la doble negación aplicada a P, que es H2. Y a partir de ahí, ya se demuestra NO NO Q por el modus tolen aplicado al 1 y al 3. Bueno, pues exactamente igual. Se demuestra NO NO Q como aplicando modus tolen, recordad que la regla del modus tolen es si A implica B y no B, entonces tiene NO A, a H1, que es la implicación, y al H3, que es NO NO P. Bueno, veis que la primera demostración es prácticamente la misma que se hace a mano. No hay casi diferencia. Pero ahora vamos a empezar a simplificar hasta llegar a la esencia, que es una demostración puramente funcional, quitando todo lo que se le va añadiendo, de se tiene... En fin, vamos a ir a la esencia de la demostración. Lo primero que vamos a hacer es que en lugar de... a partir de... Bueno, pues eso lo podemos escribir directamente aquí. Bueno, hemos ahorrado una línea. La siguiente simplificación va a ser más importante, porque en la línea 26 estamos declarando que H3 es la hipótesis NO NO P. Pero el H3, que en realidad es aplicarle la negación de la negación de la introducción a H2. Bueno, pero si este es el término, entonces, en lugar de usar H3, yo podría haber usado directamente este término. La negación de la negación... La regla de introducción de la doble negación aplicada a H2. Mirad que con eso obtenemos la tercera demostración, esto es lo que... A ver... Esto es lo que estoy diciendo. Aquí, en lugar de H3, mirad que en lugar de H3 que he puesto la negación de la negación... Bueno, la introducción de la doble negación aplicada a H2. Y por tanto, la línea correspondiente a la declaración de H3 ya no me hace falta. Otra simplificación. Escribir... Se demuestra NO Q a partir de este término. Bueno, puedo escribir directamente el término. Es decir, todo esto de aquí... Eso es pura azúcar sintáctica para la lectura. Puedo poner aquí el término que se obtiene aplicando la regla del modus Tollent a H1 y a la aplicación de la introducción de la doble negación a H2. Bueno, pues con eso ya tendríamos la cuarta demostración. ¿Veis? Que aquí lo que he escrito es exactamente ese término. Bueno, pero esto del suponer algo y aplicar un término... Eso es azúcar sintáctica para una expresión lambda. Porque esta expresión, la expresión correspondiente a la línea 42, pues se puede escribir de esta forma. En lugar, supongo que H2 es P. Bueno, pues pongo simplemente lambda H2. Por supuesto que es capaz de deducir que H2 es P. Y ya tenemos la quinta demostración, una demostración puramente funcional. Puramente funcional, aunque está usando... Hay problema en usarlo. Dos lemas. Está usando el lema de la introducción de la doble negación y está usando el lema del modus Tollent. Bien. Y qué pasaría... Llegamos siempre a este punto. ¿Qué pasaría si le pido al sistema que me busque automáticamente la prueba? Digo, busque en la librería cómo demostraría esta propiedad. Y lo que me dice es esto. Dice, inténtalo con esta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decía esta propiedad. Y esta propiedad lo que dice... Vamos, primero el nombre. Implica negación con muta. A ver, ¿qué es lo que con muta? Pues lo que está diciendo es que decir que A implica no B es equivalente a decir que B implica no A. Es decir, el contrarrecíproco es equivalente al original. ¿Veis? Bueno, pues... Y lo del MP es porque la estoy usando, aunque sea una equivalencia, solo la estoy usando en el sentido de izquierda a derecha. Y también está claro que en mi caso, ¿quién es A? Pues A es no Q. ¿Y quién es B? B es B, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos de esta forma, con una de la librería, y por eso es por lo que siempre pongo lo de importa a las tácticas. Bien, llevamos seis demostraciones. La primera declarativa, casi la que hemos hecho a mano en el curso de lógica. La sexta, bueno, la quinta es funcional. La sexta ha sido con una función de la librería, ya estaba, y la he usado. Pero vamos a plantear ahora cómo podemos hacer las demostraciones hacia atrás utilizando tácticas. Bien, ¿cómo voy a usar tácticas? Pues empiezo un bloque con Begin que termina en el EN, de la línea 60 a la 65. Bien, primero, cuando empiezo, observad qué es lo que voy teniendo como objetivo. Tengo un objetivo que tiene una hipótesis, no Q implica no P, y una conclusión. P implica no no Q. ¿Cómo es una implicación la conclusión? Pues cómo lo voy a demostrar. ¿Con qué táctica? Pues con la táctica de introducción. Y a lo que introduce, ¿qué nombre le voy a dar? Bien, le digo que le voy a dar el nombre H2. Entonces, cuando aplique la táctica que está en la línea 62, es decir, cuando aplique, cuando me ponga al final, ¿qué pasará en el objetivo? Pues lo que se espera es que aparezca la hipótesis H2P y que la conclusión sea solo no no Q. Vamos a ver que eso es realmente lo que sucede. Efectivamente, ha aparecido el H2P y la conclusión ahora es no no Q. Bien, el no no Q yo lo podría demostrar si le aplico a H1 la regla del modus tolen. ¿Vale? Pero para aplicar la regla del modus tolen, ¿qué es lo que necesito? Pues para aplicar la regla del modus tolen a H1 me va a decir que necesito la negación de la negación de P. Efectivamente, mirad la línea 62, le digo que aplique la regla del modus tolen a la hipótesis H1 y dice, vale, mirad cómo ha cambiado la conclusión. En lugar de no Q, dice, vale, pero necesito que me demuestre no no P. Y el no no P se puede demostrar con la regla de introducción de la doble negación. Le digo, vale, en las líneas 63 lo voy a demostrar aplicando la regla de introducción de la doble negación. Me dice, de acuerdo. La concursión era no P dice, de acuerdo, pero necesito que me demuestre P. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque P es exactamente la hipótesis H2. Bien, pues ya la hemos demostrado. Lo hemos demostrado yendo hacia atrás y ya no queda ningún objetivo pendiente. Bueno, una vez que lo hemos demostrado, lo que sí queda pendiente es, vamos a simplificarlo. y una cuestión que muchas veces hacemos es, se aplica y después exactamente esos dos pasos se pueden quedar en uno. El aplicar y exactamente es, exactamente la introducción de la doble negación aplicada a H2. Veis que el paso 63 y 64 pues ya lo tenemos solo en el paso 74 en una línea pero entre el 73 y el 74 pasa lo mismo. Primero aplica y después exactamente. Bueno, pues lo podemos dejar en uno. Exactamente. ¿Qué es lo que tenía en el 73? MT H1 y ¿a quién se lo aplico? a la introducción de la doble negación aplicado a H2. ¿Veis? Bueno, ya lo tenemos en dos líneas. ¿Vale? El intro y el exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, ese patrón ya lo hemos visto muchas veces y eso es así que es sintáctica. Introducir y aplicar exactamente una demostración es simplemente lambda H2 y ¿qué es lo que pongo? Exactamente la demostración. Esto de aquí. ¿Veis? Bueno, pues ya hemos llegado otra vez hemos llegado a lo que habíamos llegado antes a la demostración cuando hemos llegado a la esencia funcional pues las dos son las mismas la quinta demostración y las décimas son iguales y en las dos ¿qué he estado usando? Pues la introducción de la doble negación y moductorio. Nos podíamos plantear y decir bueno, y si lo quiero hacer sin usar reglas derivadas como modus tollen o introducción ¿lo podría hacer? Bueno, vamos a intentar hacerlo pero evitando el uso de esas reglas. Bien, entonces, primero, mira, el primer paso es lo mismo. Bueno, aquí lo tengo como es una implicación digo, introduce la hipótesis H2 que va a coger el P y la conclusión va a ser no Q pero como el no es una implicación no no Q es lo mismo que no Q implica que no Q implica falso. Entonces, si digo introduce H3 ¿qué va a ser? Va a añadir la hipótesis H3 como no Q y la conclusión en lugar de no no Q que va a dejar falso. ¿Vale? Bueno, ahora digo ¿y cómo llego a ese falso? Hombre, tengo P ¿qué es lo que me faltaría? No P Bueno, voy a incluirlo No P ¿cómo lo puedo obtener? No P lo puedo obtener si le aplico H1 que no Q implica no P a H3 que no Q Luego, eso es lo que he puesto en la línea 99 que puedo incluir la hipótesis no P aplicando H1 a H3 ya tengo la hipótesis y ahora una vez que tengo no P que es el H4 y tengo P que es el H2 como no P es P implica falso pues entonces exactamente aplicando H4 a H2 ya tenemos la prueba veis que todos los objetivos ya están cubiertos Bueno esta demostración número 11 bien la podemos simplificar ¿por qué? hombre porque aquello que solo se usa una vez se puede dar nombre o usarlo directamente aquí el H4 en realidad el H4 que es no P en realidad ¿quién es? H1 aplicado a H3 como solo lo uso aquí pues para qué le voy a dar un nombre tenemos la demostración 12 que lo único que he hecho ha sido no, no es lo único he puesto en lugar de H4 H1 H3 y aquí primero introducí H2 y después introducí H3 lo puedo introducir los dos de golpe mirad aquí ponía primero vengo aquí introducí H2 ya tenía H2 después introducí H3 bueno en la línea 108 en lugar de intro terminado en S pues lo que digo es introduce de golpe el H2 y el H3 el H2 que va a ser P y el H3 que va a ser no Q porque cuando introduce me queda otra la conclusión vuelve a ser una implicación y puedo volver a introducir ¿veis? se ha puesto H2 es P y H3 es no Q y después como hemos visto aplicando H1 H3 H2 ya está y otra vez nos encontramos con el mismo patrón introduce aunque sean dos dos hipótesis y después exactamente un término eso es un lambda término todo esto es puro azúcar sintáctica vamos a quitar lo que sobra y nos quedamos en la esencia ¿qué? pues lo que pone en la línea 116 un lambda término que hace lambda H2 H3 y ¿qué le devuelve? H1 H3 H2 ¿veis que no hace falta declarar nada? eso lo tenemos en el ejemplo si me pongo en H2 H2 sabe que es P H3 sabe que es no Q y por tanto H3 es no Q H1 es no Q implica no P por tanto aplicando H1 H3 ¿esto qué es? esto será no P ¿y quién es H2? P no P no P aplicado perdón ¿qué estoy diciendo? esto era no Q esto era no P y esto era P bueno pues ya tendría el falso que era lo que estaba buscando bien siguiente demostración ya hemos visto bueno pues vamos a las automáticas ya hemos visto las declarativas las aplicativas pues vamos a la automática y ¿cómo? bueno pues la podemos buscar pidiendo ayuda al sistema y me da dos sugerencias o bien tanto o fin primero le doy auto ya sabemos que no es completa pero en este caso sigue a funcionar y ha encontrado la prueba y Fini que también encuentra la prueba ya tenemos 15 demostraciones distintas del mismo del mismo hecho este es el libro vamos los apuntes donde hemos iniciado la demostración y aquí tenéis bueno el proyecto que vamos construyendo poco a poco de lógica con LEA lo que acabamos de añadir lo tenemos al final bueno pues esta es la regla que hemos hecho la 237 aquí tenéis un enlace al código está el código sin más también tenéis un enlace a la sesión ¿para qué sirve? pues para poder navegar modificar y experimentar con la teoría sin necesidad de tener nada instalado en el ordenador y también tenéis un enlace al libro en donde se pone bueno pues poco a poco bueno esta es la versión de hoy aquí está el índice y vamos añadiendo las nuevas propiedades que vamos demostrando también hay enlace al código y a la sección en LEA si pasamos a la sección está aquí bueno veis que ya está disponible y lo que os decía si vais a cualquiera de las pruebas bueno vamos a echarlo un poquito para la izquierda pues se puede se puede ir navegando a través de la prueba bien pues con eso termina el vídeo de hoy y el vídeo lo añadiré al repositorio y al libro cuando finalice la grabación y eso es todo por ahora lo añadiré y lo añadiré a la sección Gracias.